¿Qué chau? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a El Gemelo Malo Podcast, episodio número dieciséis y vamos a comenzar acá, estamos ahorita en fecha doce de marzo, acaba de pasar ocho de marzo, Día de la Mujer, y pues ese va a ser el tema principal. Obviamente aquí no voy a hablar con el tema de ofender a las mujeres, espero que no se vayan a sentir por los comentarios, sino que quiero compartir mi experiencia de cómo me llega todo esto de lo que están haciendo recientemente las mujeres, porque para mí todo esto de las marchas feministas un poquito más, como se dice, más impactantes, más controversiales se han estado haciendo pues recientemente en estos últimos cinco años al parecer, porque antes no se hacían marchas de este tipo a esta gran magnitud, a esta gran escala, con estos movimientos tan poderosos que están haciendo, entonces quiero compartir un poquito con ustedes lo que ha sido mi experiencia, mi percepción, parte de mi opinión, vamos a tocar temas, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? ¿Qué tanto he escuchado a las mujeres sobre su movimiento? ¿Qué tanto he podido opinar o no he podido opinar? Igual, creo que son temas que a mí me gustan bastante este tipo de temas porque hay mucha comunicación y hay dos puntos que se pueden contrastar, que puede haber un contraste muy, muy bueno en el sentido de opiniones divididas e incluso en el simple hecho de las mujeres puede haber quiénes están a favor, quiénes están en contra de ciertos temas, igual los hombres, que ahí yo creo que no tenemos mucho que opinar y tenemos que respetar la ideología de las mujeres y todo lo que esto que están haciendo, que se me hace muy valiente de su parte, pero igual vamos a tocar estos temas y a mí en lo personal me gustan mucho esos temas, los temas que tienen varias partes que pueden hablar, pero la importancia de aprender a escuchar, la importancia de aprender y de ir con la mente abierta a recibir cierto tipo de plática, cierto tipo de sentimientos, cierto tipo de experiencias, anécdotas con la mente abierta para recibirlas y con eso pues tratar de cambiar un poquito nuestra opinión ya sea para un bien en común, la otra es tampoco aceptar cualquier cosa que nos digan con el simple hecho de que si está bien y ya voy a aceptarlo entonces porque tiene este título de el 8 de marzo nos quedamos callados y este nos quedamos callados es especialmente para nosotros los hombres que es un día que le debemos de dejar completamente libre a las mujeres que ellas opinen, que ellas digan, que ellas griten, que ellas comenten, que ellas realicen sus actividades que ellas quieran hacer lo que ellas quieran hacer ¿por qué? porque ciertamente hay muchos días del año donde pues los hombres no les permitimos hacer cierto tipo de cosas a las mujeres donde tenemos prioridades, tenemos un gran alcance pero yo quiero ir desde mi sentido más personal porque yo ya ese día por lo menos me quedo callado no doy mi opinión, ni siquiera menciono mujeres, estoy a su favor ¿por qué? porque siento que es un día que es para ellas, para ustedes las mujeres es un día especial para ustedes y nosotros no tenemos que intervenir en nada mi trabajo está en ser respetuoso todos los demás días del año mi trabajo está en ser una persona educada todos los demás días del año hacia las mujeres y tratarlas como se deben de tratar siempre no es un día nada más donde les tenemos que dar chance a las mujeres de que hablen, de que opinen y si hagan lo que quieran ese día y ya los siguientes días pues no hacemos nada o sea vuelve toda la normalidad ¿no? entonces creo que es un mensaje muy fuerte pero les doy el contexto para mí todo esto de el 8 de marzo, 8 de marzo para mí era pues el día de la mujer ingenuamente lo que ustedes quieran para mí era el día de la mujer por muchos años se felicitaba, se acostumbraba a felicitar a las mujeres antes de que se tomara este día como una acción, como una conmemoración por todas las mujeres que han sufrido acoso, que han muerto todas las mujeres que han tenido todos estos problemas por el simple hecho de género, vamos a ponerlo así entonces yo siempre era 8 de marzo y fue lo que me enseñaron el 8 de marzo, felicitar a las mujeres, días de las mujeres muchas felicidades por su día, etcétera ¿no? así quedaba, ¿cuándo es cuando cambia toda esta percepción? todo este cambio drástico, para mí yo recuerdo el 2020 el 8 de marzo del 2020 para mí fue un punto muy muy drástico y de cambio total en esa percepción y eso que fue para mí el primer año de una vamos a decirle como de esta manifestación de mujeres grande, poderosa, fuerte, que destruía, que hacía notar su presencia pues ahora sí que al final de cuentas destruyendo, vandalizando, haciéndose notar empezaba todo esto ¿por qué? porque el 2019 de diciembre del 2019 yo iba iniciando el negocio, el de Giga Gaming Center entonces llega marzo que también por ahí estaba cerca de la pandemia creo que ya se acercaba la pandemia no les voy a mentir porque no estoy muy seguro si fue el marzo del 2020 o el marzo del 2021 pero creo que fue el marzo del 2020 donde fue de estas de las primeras de las primeras manifestaciones fuertes de esas que noticias, videos, todo, todo, todo donde destruían o sea, pasaban como estampida por todos los lugares grafiteando y todo eso y la verdad para nosotros fue algo muy impactante bueno, en lo personal yo lo puedo decir muy impactante porque desde mi privilegio yo, porque ahí a veces lo comparaban ay, es que pues están vandalizando o sea, para mí eso es vandalismo es lo que quieran su causa es justa su causa tiene mucho valor claro que lo pueden hacer yo tampoco me voy a poner de pendejo a decirle a los güeyes de fútbol ay, es que es la forma de entretener esos güeyes también se me hacen que son orangutanes son el mono, esos cabrones el simple hecho de que por un partido de fútbol por una victoria, por una derrota estés golpeando a gente que va a disfrutarse a disfrutar su momento en familia y todo eso se llama una pendejada que igual yo solamente era como que lo y ni tanto lo material porque al final de cuentas pues el gobierno se tiene que hacer cargo pero estaba muy como que pues no era el no era el típico del no son maneras pero tampoco es el el de que ah, sí, que lo hagan estaba como que en una zona media gris pero entendía poquito en ese momento bueno, en ese momento no lo entendía del todo como que sí o sea está muy chingón que estén marchando y todo por los feminicidios y todo eso alcen la voz y todo pero no se metan con otras o sea, con otras personas porque pues hubo esos videos donde había mujeres agrediendo a otras mujeres había mujeres donde este pues pasaban por las tiendas por los locales este pequeños y básicamente destruían todo destruían ventanas estantes se robaban la ropa se robaban mercancía productos y a mí eso fue algo que me como se dice que sí me me tocó mucho porque yo tenía sí, creo que fue el 2020 tenía cuatro escasos tres, cuatro meses de haber abierto el negocio y yo venía de una situación oye los primeros meses cuando abres el negocio este pues es muy pesado es mucha inversión quedas apenas con poquito dinero de almohada para cualquier este percance etcétera y entonces yo me acuerdo que vi un video donde saquearon la tienda de una señora y dices tú pero pues va a tener el seguro lo más seguro es que no haya tenido un seguro la señora para ese tipo de eventualidades o sea a lo mejor para una un supermercado grande una tienda de marca grande donde pues el dueño no está ahí pero si es la señora que vende ropa que vende marca que o sea que vende ropa de marca o lo que quieras pues a la señora le va a costar imagínense ahora le rompieron estantería le grafitearon la pintura le robaron mercancía a lo mejor ese tipo de acciones pues ya no vuelva a abrir la señora y me acuerdo que yo sí pues parte de eso era mi molestia porque yo estaba en los zapatos de la señora prácticamente porque yo decía oye es que el tener un negocio propio no es nada fácil no es nada barato está costando aparte se acercaba la pandemia y era cuando empezaba lo difícil empezaba lo feo entonces si te quedas como que yo sí me quedé como que no pues es que compartí el video y donde yo ponía que pues vean que o sea como que que manera tan injusta de que las mismas mujeres estén afectando el negocio de otra persona bla 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 más que nada por eso porque yo estaba viviendo esos momentos que estaba viviendo la señora que tenía su propio negocio obviamente yo al principio compartí este video pues quejándome de eso este las pocas pocas o muchas personas que me conocen a mí y a mi hermano saben que somos personas muy tranquilas muy respetuosas muy familiares entonces creo que sabemos que pues nunca le haríamos daño este a una mujer tenemos muchas primas tenemos muchas sobrinas entonces este tenemos muchas amigas yo creo que incluso tenemos más amigas bueno me puedo decir por mi propia cuenta creo que tengo más amigas que amigos entonces la verdad yo la respeto mucho pero pues en ese momento pues compartí el video quejándome y todo eso y pues salieron toda la polémica ¿no? opiniones divididas unos a favor la mayoría hombres y otras personas en contra pues en las en contra había tanto que como mujeres como hombres pero más mujeres y pues muchas nada que no sé qué pues este poniendo pues el por qué o sea ya el detalle aquí y lo que no me gusta es por eso les decía que pues los que me conocen saben que no soy una persona que agrediría a una mujer que le haría algo que le haría pasar algo malo entonces lo que también este duele es de que compartas tu opinión el por qué este no te no te estaba gustando esas acciones y luego luego casi si hubo por ahí dos tres mujeres que va y te voy a eliminar de Facebook por un post por un post ni siquiera esperó a ver cómo se dice qué era lo que iba a decir por un post casi casi de que creo que dos tres me eliminaron de Facebook y varias amigas uy de todo fíjense hasta eso varias dijeron como que de todos los de todos los hombres los pensaban menos de de ti Rafa que tú eres una persona muy respetuosa y que no sé qué y yo así como que oye 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 no me la malinterpretes o sea no esta es una opinión no es mi forma de ser o sea no es no es que yo esté en contra de las mujeres solamente estoy dando mi opinión de estos actos y de esta acción en específico ¿por qué? porque tengo negocio y aquí entra una amiga a comentarme que creo que es la que comentó con más cordura con más razonamiento con más con 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 más apertura al diálogo al ver qué es lo que te molesta a ti de lo que estamos haciendo qué es lo que me molesta a mí de tu post o de tu comentario y ya me dice mi amiga que se llama Chio que por cierto le mando un saludo si llega a ver porque parte de esta conversación se los voy adelantando te abre mucho los ojos cuando se dialoga cuando se comunica cuando se da un entendimiento y uno está dispuesto a aprender y ponerse en el zapato de los demás me pone ella sin atacar al post sin atacar lo que yo opinaba si no me pone es que como un ponte en el zapato de nosotras este me pone así como que Rafa bueno este es que es nuestra manera de expresarnos de todo el dolor lo material se puede recuperar se puede volver a comprar se puede volver a este a a a limpiar a pintar a poner otra vez mientras que nosotros nosotras estamos este pues marchando por nuestras amigas nuestras hermanas nuestras tías nuestras sobrinas que como se dice que que pues hemos perdido que han sufrido acoso dice una de nosotras vamos a hacerlo de una manera mucho más agresiva porque porque a lo mejor recibimos directamente ese acoso recibimos perdimos alguna mujer querida de nuestra familia alguna amiga conocida la perdimos por maltrato por asesinato por lo que tú quieras por acoso por mil y un razones entonces cada quien va a tener su nivel de de expresión en esta marcha donde pues puede haber expresiones mucho más este más este violentas que otras obviamente a veces pues una que no a lo mejor no ha recibido ese acoso ese ese evento traumático pues va a ir a marchar a favor de las que sí va a ir a marchar a lo mejor más tranquila a lo mejor más este más consciente de lo que estamos haciendo pero es un momento en donde pues es un momento catar de catarsis donde puedes este dejar salir todos sus sentimientos toda esa ira toda esa presión que que tenemos nosotros las mujeres por todas las injusticias que se han hecho y me desarrolló un excelente punto y yo y yo pues le contesto le pongo chío claro que sí entiendo completamente lo que estás diciendo entiendo este su motivo su objetivo lo que quieran hacer que las escuchen o sea eso no me queda ninguna sola duda ninguna sola duda me queda de lo que están de lo que están haciendo mi único problema es que en este video se están metiendo con un negocio pequeño un negocio personal un negocio familiar y yo y para ponértelo personalmente yo tengo cuatro meses cinco meses que abrí mi propio negocio y no sabes lo difícil que es no sabes lo difícil que es mantener un negocio pagar renta que lleguen los clientes a clientarte imagínate yo si en este periodo llegara a pasar algo parecido a eso a mi negocio no tengo como levantarlo no tengo como volverlo a abrir entonces yo me pongo a pensar en los yo me pongo en los zapatos de la señora oye pobre señora o sea acaba de perder una inversión enorme no sabemos la situación de la señora de que ah si tiene un ahorrado o tiene un seguro tiene para volverse a levantar capaz y esa destrucción que le hicieron las mujeres en una marcha capaz y no no con eso no va a volver a abrir porque porque le acaban de destruir su sueño le acaban de destruir su emprendimiento le acaban de destruir su fuente de ingreso y que sigue para ella ella a lo mejor las estaba las estaba apoyando y resulta ser que sus amigas sus conocidas sus guerreras las personas con las que van a hacer que se escuche su voz pues le dieron la espalda le 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 madrearon su negocio a la señora entonces si te pones a pensar como que entonces donde está el beneficio lo único que va a pasar con esa señora es que le van a hacer un rencor le van a hacer un rencor por las que marchan el 8 de marzo de una postura extrema y fíjense como fue la contestación de mi amiga que les digo ahí es donde ella me da su razón su explicación yo también le doy una razón y una explicación lógica con razonamiento con fundamentos igual que ella y ella me contesta sabes que Rafa entiendo lo que tú me estás diciendo también este yo en este momento pues yo no tengo nada que preocuparme porque ella es ingeniera industrial y es una excelente ingeniera industrial eso si no lo dudo sé que este que es muy buena porque has ha podido como se dice avanzar mucho y me dice yo en este momento pues como dices yo no tenía idea que tú habías abierto tu propio negocio no tengo un propio negocio entonces no sabría decirte lo que sería perder todo ese producto toda esa mercancía soy ingeniera industrial tengo una idea y por eso más o menos sé lo que implicaría el que pasara eso y se tiene razón en ese sentido pero también pues yo nosotros pedimos que nos entiendan y que nos apoyen y todo eso y así que no sea pues algo en contra y ahí es donde ya te das cuenta oye por fin entró una persona o dialogué con una persona y por mensaje por mensaje así en comentarios de facebook que estaba dispuesta a abrirse así como yo me abría a escuchar lo que ella tenía que decir y yo pude entender mejor ese concepto de marcha que ellas están haciendo más agresivas nada más que pues si hay cosas que pues de que van a estar mal están mal oye no te metas con personas sobre todo con tus propias mujeres porque pues está un poquito contradictorio y ella contesta eso pues de que entiende de que hay grupos agresivos conflictivos de mujeres que buscan nada más ir a perjudicar a la demás gente cuando por detrás hay un chingo de mujeres que están haciendo las cosas bien y se están rifando y el grafitear que grafiteen esa madre se limpia se pinta o sea hay cosas hay cosas que pueden destruir que pueden deshacer pero hay que ver un poquito también el contexto de lo sobre lo que van a hacer ¿no? también si son cosas de por ejemplo para mí el que vayan y hagan destrozos en este áreas públicas no es de que no me afecte pero es como que adelante para eso es para eso está el dinero del gobierno para eso pagamos impuestos ¿para qué? para que si nos destruyeron una lámpara la lámpara la vuelvan a poner ¿para qué? para que si rayaron este o pintaron una pared este pública vayan y píntanla y limpianla otra vez para eso está el dinero del del gobierno con eso no tengo ningún problema entonces este de ahí seguimos como que mandándonos ese mensaje y ahí fue donde entendí que dije ok el 8 de marzo no es ni siquiera aunque yo me haya quejado de eso por lo del negocio pero es que es un día que que no está para que nosotros nos estemos quejando de nada de nada las acciones que tienen ellas o que vayan a ser ellas deben de tener unas consecuencias y deben de ser consecuencias favorables que las escuchen que las vean que se liberen claro va a haber consecuencias que van a perjudicar a otras personas pero tenemos que aceptarlas tenemos que como se dice tenemos que asimilarlas tenemos que tratar de que sea lo menos contradictorio posible porque pues al final de cuentas muchas de ellas las que hacen este tipo de actividades más agresivas pues perdieron a una amiga perdieron a una mamá perdieron a una hija perdieron a un familiar querido entonces eso es ni las va a traer de vueltas pero es no o sea no sabemos en el no sabemos por el momento que están pasando yo creo que eso es lo más importante que nosotros como hombres debemos de saber nosotros no todos los días pasamos por miradas que nos estén viendo así de que ay que nos den lo que nos están dando piropos que nos estén haciendo cosas este porque a mí me ha tocado verlo yo trabajé pues les digo trabajé 5 o 6 años en maquiladora y el ambiente maquiladora masculino es muy fuerte es muy pesado es muy a ver a quien me cojo a quien salgo y ingenieros con familias estables en su casa por eso hay mucha casa chica es a ver ahora que a que como se dice operadora me llevo a mi casa a ver con que fulanita salgo y le tiro y es una tiradera y es un como se dice y es y es un como se dice una creación de 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 machismo es mucho machismo y entiendo por toda la situación que pasa en las mujeres yo creo que por eso afortunadamente desde mi privilegio desde lo que ustedes quieran desde mi privilegio afortunadamente tengo un papá y una mamá que me enseñaron el respeto que me enseñaron el la prudencia que me enseñaron el 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 ayudar el ser solidario que les digo creo que eso también me ayudó a tener muchas más amigas que amigos porque ahí les va un ejemplo que es lo que les quiero decir estamos en la empresa grupos de whatsapp de trabajo donde oye pues está culanito esto vamos a mandar a hacer esto esto el otro resulta ser que por ahí en una de esas me meten a un grupo de whatsapp pero un grupo de esas donde son puros hombres y dices ah pues no pasa no pasa del como se dice el grupo de 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 whatsapp de pues de hombres memes este pues pláticas etcétera pero se puso muy pesado a mí me meten y me sacan a los 10 minutos que se dieron cuenta que me habían metido yo creo que me metieron por equivocación o un amigo de alguien no me acuerdo quién me metió alguien de ahí de de la empresa me metió pensando que yo iba a tener esa cura cuando en realidad no entonces resulta ser que entro y pues rolando fotos hombres rolando fotos de este operadoras de la línea de que les tomaban la la como se dice la foto por la espalda o de que miren esta es mi morrita de la línea tal o miren esta vean como está verdad que está bien buena y que no sé qué por decirles así pero cosas más fuertes entonces ahora sí que pues a mí no me gusta eso yo rápidamente este cuando vi eso dije ay cabrón qué pesado pero a los 5 o 10 minutos ya me habían sacado del del grupo porque el que me sacó la persona que me saben que que no soy de esas personas que voy a estar permitiendo que hablen de una mujer de otras personas independientemente del género hay algo que no me gusta que es que hablen mal de las personas cuando no están obviamente no soy perfecto si me ha tocado de repente como que hablar como que más que hablar mal como criticar ciertas actitudes ciertas cosas de otras personas pero ya lo que estaban haciendo por las mujeres estaba muy cabrón estaba muy cabrón y pues nos sacaron afortunadamente una compañera se dio cuenta del grupo del chat ese que habían hecho de de whatsapp y lo denunció y pues le pusieron un cagadón a todos los que estaban dentro del grupo como a la semana que por ejemplo que a mí me habían metido ¿no? que ahí dices oye pues fue primera llamada pero pues ahí siguen casi la mayoría de esos de los que estaban en el grupo y pues al parecer siguen teniendo las mismas prácticas los mismos dichos y todo eso ¿no? pues ahí fue donde prácticamente les digo 2020 marzo de 2020 lo del negocio platico con mi amiga la verdad que da un entendimiento más y desde ahí entonces digo a partir de este año que veo cómo están las cosas calladito no pongo nada no digo nada no obviamente de ahí pues se aprenda de que no se debe felicitar a la mujer el 8 de marzo no se debe comentar no debes dar tu opinión si te gusta si no te gusta te les digo o sea puede estar desacuerdo en el vandalismo que hacen pero son las mismas pendejadas que hacemos los hombres nosotros en un partido de fútbol en otro tipo de cosas entonces este creo que creo que lo más importante y yo creo que en lo que más podemos apoyar nosotros los hombres es quedarnos callados cerrarnos el perro por lo menos un día si todos los demás días lo estamos hablando y estamos diciendo pendejadas por lo menos un día hay que cerrar el pinche zico los hombres y no poner nada 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 ¿por qué? porque es el día donde más fuerte tenemos que escuchar a las mujeres donde más atención les tenemos que poner y de ahí aprender y empezar a corregir durante el año no darles la espalda nada más porque sea su día ese este los demás días ya no las vamos a atender no les vamos a poner atención no es cuando más tenemos que abrir nuestra mente nuestros ojos nuestros oídos de ver su situación y ver cómo podemos ayudar que también pues pasó esto de que no pues es que van el como se dice también o sea no hagan el perro payaso a los siguientes años pues gente influencers este vatos que quieren quedar bien este no pues aquí apoyando la causa y que no sé qué nosotros no pues oye aunque seas el novio de una de las mujeres si vas por estar presente ahí apoyar ve pero calladito no subas nada a redes no pongas nada no pongas que estás apoyando ve por si se necesita ayuda de que pues tengas que intervenir tengas que ayudar en 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 algo pero de ahí en fuera créeme que son un chingo de mujeres que son muy capaces de hacer las cosas y no necesitan tu ayuda y menos ese día para marchar entonces no no debería de haber ningún hombre en esas marchas tratando de decir que apoye que no sé qué a excepción de los hombres que pues perdieron a una a una hija a una sobrina a una a una tía a un familiar a un familiar cercano ¿no? por injusticias por otros hombres y nada más sí quiero comentar aquí algo que pues está un poquito ahora sí que sobre la balanza espero que no se enojen con lo que vaya a decir pero por ejemplo las denuncias las denuncias que están haciendo que de repente hacen que en instagram en facebook que ponen los carteles todo eso eso se me hace súper chingón ¿por qué? porque le estás poniendo dedo al ojete culero que es todos los putos perros días que está tratando de de hablarle mal a las mujeres que las quiere poner pedas que quiere abusar de ellas que quiere aprovecharse de ellas de las situaciones que las ha golpeado adelante pongan todas las pendejadas que han hecho esos cabrones póngalas 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 sobre todo si saben si tienen evidencia en eso yo creo que es de lo mejor pues saber y ojo y la gente sabe y la cuando ponen ese tipo de cosas saben cómo es la gente culera son pocos los güeyes que saben esconder su verdadera personalidad desde siempre se ve desde que empiezan las parejitas de cómo le hablan de cómo le gritan de cómo este cómo cómo tratan a su pareja a su novia a las mujeres a las a sus mamás a sus tías a sus familiares se les nota se les nota a los cabroncitos entonces quémenlos quémenlos adelante pero yo sí me volví envuelto en una situación donde quiero apoyar pero no puedo y la situación es la siguiente una amiga novia de un amigo tenemos un chat de unos cuantos de un grupito de unos cuantos unos cinco seis siete personas ¿no? entonces esta amiga pone en el grupo de whatsapp oigan ayuden a compartir esta publicación en facebook es un cabrón que no sé qué que no sé cuánto ok ya nos metimos a ese a ese perfil de facebook y sí estaban quemando no era ella pero estaban quemando a fulan a fulanito no sé qué porque es un güey que se aprovecha a las mujeres que las emborracha que no sé qué que la 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 que golpeó y que no sé qué y que no sé cuánto y varias y había muchas este como que diciendo no que si es un culero que no sé qué y que este y que el otro pero había gente que ponía lo contrario en ese post y te quedas así como que ok este pero pues vamos a analizar fulanita este pero a ti te a ti te hizo algo o sea se llevó a pasar a pasar de la raya contigo no pues es que cuando estamos dice no que conmigo no este pero a una amiga que fue que fue su 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 novia su exnovia o fulanita y tal así ya como que algo más lejano nos empezó a platicar que a ella le hizo no sé qué y no sé cuánto y pues ella es la que la está denunciando y que no sé qué y que no sé cuánto y yo me quedo así como que ay ok y dice pero a mí cuando iba con él en la preparatoria en una peda me quiso besar así lo dijo en una peda me quiso besar y así de que ok si te quiso besar pero tú estabas sobre el pedo no los dos estaban pedos y te quedas así como que tema delicado porque yo creo que todos en la peda pues hemos tenido algo entonces ya hay unas situaciones donde uno no puede meter tanto las manos claro por mi amiga haría todo si me hubiera si nos hubiera dicho no pues es que me 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 tocó abusó de mí me 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 manoseó me este me golpeó decía ahí si hubiera dicho esa cosa esas cosas específicamente adelante pues lo compartimos y vemos qué rollo pero aquí ya estamos hablando de de cositas como que pues ella por el movimiento como que pues quiso apoyar a su amiga y quiso pues jalarnos pero ahí no podemos nosotros tampoco este quemar a gente por por no conocerla por no sobre todo por no saber el contexto y me van a decir ay Rafa pero es que así es como se pasan todos los güeyes que que empiezan por cositas sí entiendo pero es una batalla que no podemos luchar de esta manera porque si no al ratito se pueden quemar a gente que es inocente entonces tanto como hombres como mujeres debemos de saber el contexto y la situación por la que están pasando que obvio hay un hasta aquí y hay un ya yo le he dicho yo he platicado mucho con varias amigas y les digo oye es que en la primera que te trata mal el hijo de su perra madre de tu novio de tu quedante lo que tú quieras la primera vez que te trate de golpear porque me ha tocado hablar con amigas que han recibido golpes que han recibido maltrato que en la peda los vemos y y yo pues de perdida ahí es donde puedo hacer algo estando yo como que a ver vente para acá vamos a hacer tranquilo tú vienes a divertirte ese wey que va algo mal y que se vaya la chingada pero es que a la primera vete de ahí vete de ahí no necesitas porque estar con un wey que te puede tirar un chingazo en cualquier hora del día una vez ni debería de pasar una vez yo creo que uno debe ser capaz de ver cómo se comporta un hombre a mí me ha tocado ver ese tipo de gente y como dicen desde comentarios así por muy absurdo que ahora sí que sí les tengo que dar la razón comentarios micromachistas se nota de cómo es y podrán decir es que es chiste y todo eso se nota cuando es chiste y cuando es con intención se nota cuando hay muchas cosas que son con intención y cuando y manejan la personalidad por ejemplo hay un grupo de amigos que pues lo siento no voy a mencionar sus nombres pero pues se juntan en una casa y son personas no todas las personas que se juntan ahí pero hay muchos que son muy machistas y que le hablan feo a las mujeres me tocó en una de que ese amigo le dijo a una amiga mía tú cállate y con el novio ahí al lado y el novio calladito calladito y uno como amigo quiera meterse pero dices oye no hay no hay que crear conflicto está la chingada vámonos a hacer nuestras cosas vamos a hacerlo de nosotros y es una casa que ya tiene años como se dice más de un año que no que no piso porque también hizo una culerada ese güey en como se dice en mi casa y ahí si fue donde les ponte que eso va a ser una historia para más adelante que tiene que ver con unos tenis hizo una culerada en nuestra casa trató mal a nuestros invitados trató mal a nuestras invitadas entonces pues es algo que tratas de evitar y tú dirás cómo ha de tratar esta persona a las mujeres si las trata si las trata de esa manera en frente de gente y se le ha cagado el palo muchas veces y no entiende pero poco a poco se ha quedado sin amigas eso sí si les digo no sé de 10 amigas que antes iban a su casa ahorita ya nada más va una ha perdido sus amigas porque uno sabe cómo son uno sabe cómo somos los hombres cuando decimos las cosas cómo nos comportamos el chiste es a la chingada de ese tipo de amistades ok por respeto te sigo hablando te saludo te veo puedo convivir contigo enfrente pero empiezas empiezas a hacer un comentario de algo yo por lo general cuando hay bolitas así yo para evitarme conflicto empiezan a hablar mal de algo de ciertos ideales de mujeres sobre todo si hablan mal con permisito me voy a la bolita de mis amigos de mis amigas que no están con esas actitudes entonces si es algo donde debes de aprender a seleccionar tus amistades les vuelvo a decir no es de que dejen de ser tus amigos es de que pintas tu línea y hasta cierto punto les das entrada y hasta cierto punto dices sabes que ya hasta aquí tampoco les vas a estar les vas a estar así di lo que quieras si es lo que quieras ¿no? la otra es parte de lo que quiero comentar ahorita este 8 de marzo reciente de 2024 que acaba de pasar igual otro año calladito no felicita a ninguna mujer no dije nada por ahí una amiga como que este me puso un comentario así como que me mandó un mensaje así como que ay aquí celebrando celebrando el día o sea pues el día de la mujer y estaba tomando una cervecita no sé si me lo puso como esperando a que yo la felicitara como que ay sí feliz día de la mujer pero dije no pues mejor hago caso me hizo de eso y pues no no la felicito pero pues igual un día donde salieron a marchar a las calles otra vez impresionante la coordinación la organización que hicieron es el mensaje muy poderoso por aquí en Tijuana tomaron unas fotos muy chingonas con un dron cuando venían caminando por uno de los puentes que cruza el río de Tijuana y wow sería espectacular esa toma pues ya hicieron lo que tenían que hacer pintaron rayaron todo eso y por ahí nada más quiero comentar dos acciones que se hicieron no que sean malas o buenas pero que hay que tener un poquito de percepción y de balanceo en el sentido de que vean las cosas que se están haciendo este hay que tener cuidado ¿no? una fue donde había unas este unas chicas así como que jalando como si un poste de luz público no sé en qué estado fue esto y pues es de esos postes de luz este grandes pero como esos de los antiguos que es el tubo negro y que tiene la lámpara así grande como no como una bola pero que tiene metal de así como hexagonal creo pues la andaban jale y jale y mocos que se cae la parte de arriba que era un pedazo grande como del tamaño de una cabeza o de dos cabezas más o menos y que le cae a dos chicas a una le cayó yo creo que de seco y a la otra se ve que le cae como que está como que paraguitas que hace que hace para proteger a la luz del interperie se ve que le cansa a pegar también en la frente y pues madres o sea este se ve a la muchacha que ya le empezaba a sangrar se estaba agarrando como apretando yo creo que fácil fue una este fue una cortada unas cinco o seis centímetros de largo y la otra pues como le pegó en seco andaba así como que o sea pudo haber sido algo muy grave o sea algo así que te caiga en la cabeza es una contusión y puedes hasta perder la vida te puede dar un derrame este cerebral una cortada de ese tipo de aluminio pues que hubiera sido a lo mejor el cachete en el ojo imagínese hubiera podido perder una oreja un una parte del de la cara este un dedo incluso entonces son cosas muy peligrosas y aquí es donde digo esas ese tipo de pendejadas déjennos a nosotros los hombres los hombres somos muy reconocidos por el vivir menos y por hacer todas nuestras pendejadas o sea están los videos donde hacemos puras idioteses que pensamos que son buenas o que es como que destrucción así ahora así que nos comportamos como primates así jalando y haciendo todo y aquí es donde pongo el ejemplo de que este tipo de cosas pues pueden pueden perjudicar a a otras personas ¿no? este recientemente cuando quedó campeón argentina pues pinche desmadre que hicieron en argentina fueron a a su glorieta y todo y pues igual desastre graffiti lo que tú quieras romper vidrios y etc pues no resulta ser que se suben a como un tejadito de un de un comercio o algo así se ponen a saltar bla bla esta madre era como que plástico grueso o vidrio grueso no sé como que era algo grueso y mocos que pues de tanta gente que se subió se caen pero es que les estoy diciendo se caen como si fuera un segundo piso a lo mejor no estaba tan alto pero uno de los que se cayó cayó con la cabeza directo al al pavimento ¿qué fue lo que pasó? cae directo al pavimento se levanta como si nada sigue en el festejo bla 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 se acaba el festejo y mientras va caminando hacia su carro donde lo con el estacionamiento o en la calle o donde sea cae muerto cae muerto ¿por qué? porque el el golpe que recibió a la hora de caerse fue lo suficientemente grave para que pues le hiciera un derrame cerebral empezó se el pues empezó a a salirle sangre dentro del cráneo y pues no se atendió a tiempo y muerto entonces nomás tengan cuidado cuando vayan a este tipo de marchas mujeres hay cosas que son muy pendejas destruyan y hagan lo que quieran pero piense primero que no les vaya a afectar a ustedes ni a las demás personas que están a su alrededor ¿no? porque ahí ya pierde un poquito el sentido de lo que por lo que están luchando ¿no? y la otra es de que fíjense como son los medios yo veo un post de un este de una como de de vestidos vestidos de novia o vestidos como para 15 años no recuerdo muy bien pero eran vestidos y blancos entonces están afuera como que los vestidos estos de exhibición de muestra y pues les rayaron grafiteados y grafiteados los vestidos y pues otra vez un poquito con lo que les comentaba al principio uy están lastimando un como se dice están lastimando un pequeño negocio etc pues cuánto les va a costar esos vestidos pero ya después salió la dueña al parecer a indicar de que no ella puso los vestidos ahí en forma de como se dice de apoyo a las mujeres que se estaban que estaban marchando que estaban alzando la voz y eso se me hace muy admirable de parte de ella porque pues está apoyando la causa y fíjense que diferencia este apoyo de causa que se une a ellas ponen los vestidos rayenlo rompanlo ságuenlo lo que quieran pero aquí estamos apoyando y no tuvieron que ir a quebrarle los vidrios a robarles más vestidos hacerle más daño a su negocio pero a otro negocio si entonces ese tipo de acciones son las que valen la pena y creo que tienen un mejor mensaje pero pues también pinches medios culeros también quieren vean esta es la que están haciendo le rayaron y le hicieron esto esto y el otro entonces hay que tener un poquito ahí de apreciación de los mensajes que se están dando y ya cambiando el tema drásticamente bueno no tan drásticamente porque también fue anunciado justamente el 7 de marzo poquito un día antes del día de la mujer que para mí no eclipsó nada por ahí hubo muchos memes para mí no eclipsó nada porque creo que fue igual de importante el mensaje del 8 de marzo que el mensaje de esta persona que falleció fue el Akira Toriyama creador de Dragon Ball Dragon Ball Z Dragon Ball Super ahorita recientemente y de muchos 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 juegos más que este también como Dragon Quest Chrono Trigger entre muchos haz de cuenta que fue el padre de la animación el padre del anime de que fue el uno de los primer anime de tanta popularidad a nivel mundial entonces falleció anunciaron su muerte el 7 de marzo aunque su verdadera fecha de fallecimiento fue el primero de marzo por creo que no les quiero mentir no he visto bien la nota pero creo que fue algo de una complicación cerebral creo que por ahí está no estoy muy seguro no les voy a mentir pero bueno falleció uno de los grandes y pues ¿qué significa esto? pues es un legado importantísimo yo al momento que me enteré iba saliendo de entrenar flag football y pues veo en las redes sociales que Franco Escamilla pone descansa maestro algo así Akira Toriyama y la verdad así de esas de esas noticias que ves y no te las no te la crees y te quedas así como que wow o sea pues una persona que no conocí pero aún así les puedo decir que se me salieron una dos tres lágrimas y que si estaba así como que como que queriéndome reír o como que queriendo llorar como que no sabía que hacer porque si fue un como se dice si fue una noticia sobre todo por todo lo que significa la creación de de Dragon Ball Dragon Ball Z que pues fue una parte súper importante de mi infancia yo crecí este con Dragon Ball Dragon Ball Z yo me acuerdo que iba a la escuela regresaba a la escuela y mientras comía mi mamá nos hacía pues la comida mientras esperamos que estuviera ya lista preparada y nos la servía veíamos Dragon Ball Z mientras comíamos a veces no hacíamos la tarea por ver el nuevo episodio de Dragon Ball Z me acuerdo en el canal 5 este no no los álbumes de estampitas ni se digan tuvimos todos los álbumes que salieron con las estampitas y todo no 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 juguetes videojuegos todo 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 lo que tuviera que ver con Dragon Ball Z pues ahora sí que nos empapamos videojuegos como Chrono Trigger una obra maestra entonces y te cae este cubetazo de agua fría donde dices ay cabrón este como digo pues no es una persona que hay con la que se conviva directamente pero muchas cosas de las que él creó pues terminan siendo parte de tu vida y pues por eso estoy muy agradecido porque creo que fue una bonita infancia creo que su sus animes tuvieron una unas enseñanzas muy importantes para el crecimiento de tu desarrollo el 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 entrenar el siempre ser mejor el siempre ser una buena persona el tener un un corazón bondadoso entonces creo que fueron muy lindas enseñanzas las que nos dejó Akira Toriyama con todos sus trabajos con todo lo que llegó a crear y pues si o sea si caló o sea si pegan el corazoncito y de ahí pues escuchaba canciones veía montajes que la gente le estaba haciendo y pues la gente lo quería mucho es enorme la cantidad de gente que conoce a Goku que conoce a Gohan a Vegeta todos los personajes Dragon Ball Dragon Ball Z entonces este creo que fue muy bonito el ver tanto tanta gente la apreciación que le tenía a esta persona que muchos no conocimos pero creo que nos este creo que le debemos muchas gracias por todo lo que nos hizo pasar y todo lo por todo nuestro transcurso de vida por lo que pasamos porque incluso hasta cuando se anunció la película de la pelea de los dioses que regresaba Dragon Ball con Dragon Ball Super y era la pelea de los dioses mi hermano y yo fuimos al cine al día del estreno a ver esa película porque pues es de nuestras caricaturas de nuestros animes favoritos a nuestros veintitantos años de edad ir a ver esa película dirás pues o sea un güey peludo grande y creo que hay gente mucho más grande que yo que también le encanta te quedas como que no sé está está muy chingón lo que hizo lástima que se nos fue por ahí creo que pues quedan varios proyectos sin finalizar Dragon Ball Super Dragon Ball Daima que todavía viene en camino y sobre todo el manga que pues entran nuevas etapas de multiversos y todo ese tipo de nuevas historias queda mucho por adelante pero creo que se queda en buenas manos con Toyaro que Toyaro pues es como el aprendiz el que va de la mano de el que iba de la mano de con Akira Toriyama pero pues así está su legado de Akira Toriyama una muerte que pues si duele si este queda ahí un hueco todo creo que es una persona que fue bien recibida por todos los ilustradores por todos los creadores de manga y es como que digo que chingón que bonito creo que es algo que nos gustaría a todos por lo menos a mí de que el día que que nos vayamos que nos toque irnos que te recuerde la gente por la influencia o por el trabajo que hiciste por cómo los ayudaste por cómo cómo estuviste ahí aunque no aunque no estés siempre con estas personas que puedan recordarte como que ah es que yo me acuerdo que su trabajo o esto lo que hizo me ayudó de esta forma por más pequeña que sea entonces creo que pues es una muy buena persona que se nos fue este antes esperemos que todo el trabajo de Dragon Ball pues pueda continuar en buena dirección pueda seguir mejorando pueda traer ideas frescas entonces este que de hecho en una entrevista él comentó que si en algún momento llegaba a fallecer él quería de corazón que siguiera este todo lo que era la franquicia de Dragon Ball entonces esperemos que así sea y de la mejor manera pero bueno espero que les haya gustado el podcast del día de hoy un tema bastante controversial que nos aventamos si tienen algún comentario alguna algún detalle pongan los comentarios aquí nos empezamos a debatir empecemos a comentar eso es algo que me gusta mucho platicar escuchar a otras personas el que escuchen mi opinión yo también siempre estoy abierto a cambiar mis opiniones y ponerme en los zapatos de los demás pero para aprender a hacer eso necesito aprender del contexto de la otra persona la realidad de la otra persona porque no porque sea mi realidad sea la correcta significa que la realidad de otra persona vaya a estar mal ¿no? son diferentes realidades diferentes mundos diferentes percepciones diferentes contextos y por eso es muy importante aprender a escuchar aprender a platicar aprender a razonar aprender a tener diferentes puntos de vista y respetar los puntos de vista de las demás personas pero bueno yo soy el gemelo malo yo soy Rafa su gemelo favorito y nos vemos en el siguiente episodio de el gemelo malo podcast chao chau 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 ¡Gracias!